Sí, Leo, la verdad que estoy muy contento de poder estrenar este espectáculo este año en Santa Teresita, la gente clandestino bar que se brindó a poder darme el lugar, ¿no? Sí, el espectáculo son cuatro personajes de humor. Va a estar la cheta, va a estar la mañaca de la limpieza, va a estar la pastora Irma, y va a estar otro personaje que va a ser sorpresa y que no lo voy a decir, pero bueno, sí, son cuatro personajes de humor, son personajes que yo creé y que este año tuve la suerte de encontrar un director, Cristian Forteza, a quien le mando un saludo, que él fue el que me está dirigiendo en el espectáculo. Sí, van a ser todos los viernes en Santa Teresita a las 23 horas. ¿En qué lugar? Clandestino Bar, calle 32 y 17. Bueno, ¿cómo es la entrada? ¿Gratuita? Es al sobre, al sobre, sí, 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 va a ser al sobre. ¿Pueden consumir algo ahí? Pueden consumir algo, es un bar, ¿no? Pueden comer, tomar, bueno, lo que quieran. Bueno, y personalmente te pregunto, ¿cómo te preparás vos? Y mirá, con mucho ensayo, con mucho ensayo, porque la verdad que para mí es... quiero hacerlo de una forma lo más profesional posible, ¿no? Entonces, la verdad que estoy ensayando mucho, tengo un poquito de ansiedad, porque son cuatro personajes, ¿viste? Y voy a estar casi una hora sobre el escenario. Pero la verdad que estoy muy contento, porque es un sueño cumplido, la verdad que estoy muy, pero muy contento. ¿Y también buscando lugares por acá en San Clemente donde hacer, Mariano? Sí, 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 ya sería para después de la temporada, si puede ser, porque ahora ya tengo comprometido este lugar, algún barcito me encantaría. Sí, algún bar, bueno, donde me llamen, ¿no? Yo voy a estar ahí, así que a los dueños de los bares o restaurantes, porque también puede ser una cena show, ¿no? Yo voy a estar ahí. Ustedes pueden comunicar conmigo, ya todos saben el Facebook del negocio o el mío. Perfecto. Bueno, y aprovecharte también, preguntarte por el negocio, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo ven la temporada? Mirá, ahora está, hay gente, por suerte hay bastante gente, está tranquilo. Yo creo que va a venir una muy buena temporada. La mayoría de la gente ya se vacunó y perdió un poco los miedos, me parece. No, yo creo que va a ser muy buena temporada para todos, ojalá que así sea. Con el tema de precios, ¿tuviste que subir mucho los precios de la mercadería o te mantuviste más o menos? Mirá, tratamos de mantenernos siempre nosotros, lo que pasa es que es medio imposible hoy en día, porque todos los precios se dispararon todos, ¿viste? No tienen con qué comparar, es muy difícil, ¿viste? Uno trata de mantener los precios en lo que puede, digamos. Seguro, seguro. Lo bueno es que tenés precios de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes piedritas, no sé, de las cartas? Mira, tenés desde piedritas de 10 pesos, de la turmalina negra, hasta piedras grandes de 6.000, 7.000 pesos. Y hay una variedad impresionante de piedras, tenemos mucha variedad. Y así con la artesanía, precios accesibles. Módicos, precios, sí, módicos y accesibles para todo el mundo. Qué bueno, bueno. Bueno, Mariana, horarios, ¿dónde se puede venir al local a ver? Mira, estamos de lunes a lunes, de 9 a 13 y de 16 a 21 horas. Es en horario de ahora, de invierno, digamos. Y ya después, a partir de enero, como siempre, vamos a estar de 9 a 1 y de 18 a 12 o 1 de la mañana.